Internacional, Ucrania. Arzobispo pide novena mundial para preparar consagración de Rusia y Ucrania. El arzobispo de Leópolis, Ucrania, Monseñor Miezislaw Moziki, pidió una novena mundial como preparación a la consagración de Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María y aseguró que este acto será escuchado por la Virgen y que intercederá ante Dios por la paz. Desde que comenzó la guerra, los líderes católicos ucranianos han instado al Papa Francisco a consagrar tanto a Ucrania como Rusia al Inmaculado Corazón de María, un acto que el Santo Padre realizará el 25 de marzo durante una celebración penitencial en la Basílica de San Pedro. Tras la noticia comunicada desde la Santa Sede el martes 15 de marzo, Monseñor informó a CNA, agencia en inglés del grupo ACI, que desde Ucrania liderarán una novena de nueve días para preparar el evento del 25 de marzo. Estamos muy contentos por el hecho de que el Santo Padre haya respondido positivamente a la petición de los obispos de la Iglesia Católica Latina, de todos sus sacerdotes y de todo su pueblo, dijo el arzobispo de Leópolis.